Mezclar el agua con el volante, porque de hacerlo, esto deja resultados fatales. Con esta recomendación es muy básica para todos, que tengan unas extraordinarias vacaciones. Feliz Navidad, que envidia, nosotros los esperamos del egreso aquí en el capital del país. Así es, Efraín, sin duda, que envidia que nos tenemos que trabajar. Te agradezco, un abrazo, buenas tardes. Gracias, gracias a Efraín Narcueyes. Mire, le comento que vecinos de la colonia Centro, en la Ciudad de México, en su mayoría indígenas, fueron desalojados de un inmueble este viernes y bloquearon la vialidad para exigir la vacación. El reporte es de Jorge González. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da saludarte a todos, muy buenas tardes. En la cámara mi compañero Juan Dimas te puede mostrar a estos vecinos. Aquí en el eje 1 oriente a nivel de circunvalación y la calle General Anaya. Ellos, pues, habitaban este edificio de color verde. Son 20 familias que tienen, pues, muchos años de vivir aquí en este lugar. Y el día de hoy, por la mañana, cerca de las 6, pues, llegaron personal de la fiscalía y uno. ...de policía por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, bueno, pues, sacaron a todas estas personas. No así, la cantidad de pertenencias, la mayoría se quedaron adentro, únicamente sacaron a las familias y algunos, pues, de gas, algunos de estufa, algunos, pues, algunos enseres menores y todo esto lo pusieron aquí en el eje 1 oriente a nivel de circunvalación. ...de la zona de La Merced, Miscalco y, bueno, pues, un poco más hacia Sonora. Y, por supuesto, está bastante complicado. Durante varias horas cerraron todos los carriles porque exigían, pues, una explicación o una reubicación de, pues, de una vivienda para ellos y, bueno, pues, no se les dio. Fueron a hablar con autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Accedieron a retirarse de tres carriles, así como están en este momento y los otros tres los están bloqueando. Lo único que les prometieron fue que van a poder sacar sus pertenencias y, posteriormente, inscribirlos a todos ellos, a las 20 familias, en los programas sociales para tener acceso a una vivienda del INVI. Así es que, bueno, pues, ellos ya en unos minutos más se van a retirar, van a quitar todos los enseres que tienen aquí a lo largo de este importante vía y, posteriormente, se van a retirar a la casa de algún familiar o, posiblemente, a algún hotel o de algún lado que, como pues, ya no van a poder habitar este edificio de acuerdo con su sector. Yo a veces creo que las autoridades tendrían que tener un poco más de empatía, desalojar a estas familias un poco más ahí en el centro de la ciudad un día antes de Nochebuena, es, bueno, se me hace como muy cruel, no sé, Jorge. Fíjate, porque esta situación viene a través de una orden judicial donde manifiestan un... ...lo marcan en los sellos, la Fiscalía, en los sellos de clausura de la municipal, pero, por supuesto, son 20 familias y, pues, muchos ellos son pequeños. ...que, bueno, pues, habitaban este, este lugar. Así es que, bueno, pues, desgraciadamente, pues, se van a quedar sin hogar en Nochebuena. ¡Qué barbaridad! Jorge González, como siempre, te envío un abrazo. Gracias por el reporte. Buenas tardes. Hasta luego, Héctor. Un abrazo. Gracias. Faltan cuatro minutos antes de las dos de la tarde. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Escucha usted a Francisco Sea en la segunda emisión de Imagen Informativa. Porque Sea, sí lo dice. Toyota Wellness Center. Seguridad, delivery, and get low. 3.49% APR, right at school to code. And 4.29% APR, I told you. Toyota, let's go places. Click the bell. Visit Toyota.com. It's out. Encuentimiento con presión de ganadoras más. Disculpa, y por aquí, next, marcha, les por 639 pesos. Y ya tiran las dos de la tarde. Amigos y amigos, que nos escuchan siempre en Imagen Radio, desde hoy día, siempre. Lo que quiero, por supuesto, es decirles unas muy felices fiestas. Primero, es pasada, por supuesto, es pasada, por supuesto, es pasada, por supuesto, es pasada, por supuesto, de tomar, por supuesto, con todo tipo de celebración. Todas las que se fueron, celebramos, vamos también teniendo nuestra propia felicidad. Ustedes disfruten. Ustedes pueden acompañar a la gente que los quiere, a los que ustedes quieren. Es en la que vean más y más y más personas, porque eso no va a dar más que generarles más alegría y más motivos para hacer. ¡Feliz, feliz cierre de 2022 y una extraordinaria apertura de 2023! ¿Cuáles son las plagas de la madera? La madera puede sufrir el ataque de distintas plagas. Atención a su capacidad de resistencia. Las principales plagas que destruyen la madera son garmitas y o es garmitas. La madera te brinda soluciones seguras y efectivas. WhatsApp 5551-9035-073.com.mx Yo encuentro la televisión bastante educativa cuando en casa, en marcha a otra habitación, en geoledro. ¿Sabes a quién pertenece esta frase? Así es, Grow to Mars. Esta temporada de vacaciones, ingresa a Purua.com o acude a cualquiera de nuestras sucursales y encuentran los espacios para pasar un verano con grandes historias en Purua. México tiene importante un unidad estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica y en la atlética. El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural. La construcción y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México. Protegiendo la salud, el pueblo de México, los derechos de los pueblos originarios y el patrimonio de los mexicanos. El Senado... ...de la legislatura. El imágenes... ...que pasen felices o fiestas. La noche buena llega hoy, mañana, y pasado mañana también, porque con Cinépolis Click, cualquiera puede ser una noche buena de películas. Disfruta clásicos y estrenos salidos del Cinépolis. ...con juntos Club Cinépolis. Además, los especiales del 15 al 31 de diciembre. Cinépolis Click, no me encontró. ... La segunda misión de Imagen Econutiva. Que sea, sin viste. Las finanzas. ... ... ... ... ... ... ... A nombre de Pacto Océano lo segura Héctor Figueroa. Hoy en metanillas bancarias se le compra en promedio en 19 pesos con 87 centavos y se vende en 19 pesos con 86 centavos. El impuesto se compra en 20 pesos con 64 centavos y se vende en 20 pesos con 65 centavos. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores es un precio de 0.10%. El índice de Dow Jones, de la bolsa de Nueva York en Estados Unidos, ganarse de 0.15%. Mientras que el índice de Dow Jones cae 0.26%. En el mercado europeo, el IBEX 35, el indicador de la bolsa de Madrid, España, es un precio de 0, sin una variación. El índice de Dow Jones, de la bolsa de Frankfurt en Alemania, gana 0.20%. La bolsa de Londres tiene 0.05% de ganancia. Mientras que en Francia, el índice de Dow Jones 40, de la bolsa de París baja 0.20%. En Asia, el índice de Nikkei de la bolsa de Tokio en Japón pierde 1.03%. El índice de Hansen, de la bolsa de Hong Kong en China, gana 0.44%. El índice de Dow Jones 40, de la bolsa de Londres, gana 0.45%. El índice de Dow Jones 40, de la bolsa de Londres, gana 0.45%. En las imágenes del mundo, el índice de Dow Jones 40, de la bolsa de Londres, gana 0.45%. Y en la capital, en la que decenas de mujeres, sobre todo estudiantes y activistas sociales, protestaban contra la prohibición de que las mujeres estudien en universidades. Y bien usted lo que ocurre allá en el lejano oriente, hospitales chinos. El índice de Dow Jones 40, de la bolsa de Londres, gana 0.15%. Y bien usted lo que ocurre allá en el lejano oriente, gana 0. sparkle. más poblada de China y principalmente la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó al expresidente de Perú, Belén Castillo, en el centro donde se encuentra en prisión preventiva desde el 7 de diciembre como parte de la visita técnica del organismo al país a la crisis social y política. La defensoría declaró que se entrevistaron con Castillo y verificaron que las condiciones de ejecución se ajusten en el código de ejecución penal. Una mayoría de las figuras del gobierno interino del presidente Juan Baito, a cuatro años de su autor declaración como presidente con el apoyo de Estados Unidos. La Asamblea Nacional realizó la primera de dos mutaciones por medio de sesiones de estatuto que rige esta figura. Este viernes el gobierno de Chile declaró estado de catástrofe y la localidad costera de Viña del Mar en la región de Valparaíso por un incendio forestal que avanza a la ciudad y ha tenido personas heridas, así como 400 pesas incendiadas y 110 hectáreas consumidas. La gran tormenta que afecta a parte de Estados Unidos ha dejado a miles de personas sin electricidad y sin poder viajar en avión a vísperas de la navidad. Es que según autoridades meteorológicas alrededor del sesión de Estados Unidos, estamos hablando de millones de personas que están siendo afectadas, más de 240 millones de personas están siendo afectadas por esta gran tormenta y hay zonas de que van a producir también fuerte que resalen en cuanto a suministro de intensidad y agua potable por esta gran tormenta de temperaturas que tuvieron antes. La Navidad 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 Para saber exactamente y en qué momento podrán llegar a la ciudad de cada quien. A medida que vayan dejando regalos a los niños de todo el mundo, se seguirá este recorrido de Santa Claus a través de la ciudad de México. Síganos ustedes. Esta es la segunda emisión de Imagen Informativa. Hola, como siempre con el gusto de saludar. Y además acabo de conocer un SUV que a todos ustedes les va a interesar. Es C. Y con sus características. Tiene tablero digital de 10.25 pulgadas. Un techo que me dice un panorámico increíble. Un sistema de sonido de audio. También tiene medio sistema con pantallas a pie de 9.2 pulgadas. Cargador inalámbrico. Aguera eléctrica y pedal de virtual. Y aquí les va una super pro. Este mes con seguro por 7.996. O con comisión por apertura y protección de llantas gratis. Así que solo te falta SEAT. Les paso la página SEAT.MX para consultar más promociones, términos y condiciones. Comunícate con Héctor Figueroa. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha. Bueno, todo el que me ha embajado en el México, en el Perú, llegó anoche a la ciudad de México en un vuelo desde Lima. Y estuvo hoy ya en la rueda de prensa matutina que encarició el presidente López Obrador desde Villhermosa, Trabajo. Ahí el embajador de México en Perú dijo que hay tres cosas que tenía como prioridad. Primero, obviamente, ver por los mexicanos que allí estaban, ya sea como turistas, aplicando denomía temporal allá en el Perú. A todo se deslocalizó y ya se desplorizó el embajaje de recursos para la administración, o bien se desplorizó a México. La segunda escriptora, observando tenidamente el proceso que llegó a la constitución del presidente Pedro Castillo, y ahí Pablo Morón dijo que había dudas del propio gobierno de México sobre si se cumplió o no con la continuidad de la presidencia de la Constitución de Perú. Porque tendría que haber una especie de prejuicio, es decir, una excepción, que le consiguió para notificar la presidencia de la constitución y el gobierno de México. El gobierno de México realmente es excepción. Esto, al parecer, uno de los que no hemos tenido la presidencia de la Constitución de Perú. El presidente Pablo Morón dijo que tal vez se había violado el querido proceso en toda esta, el intento de un sistema jurídico que había en torno a Perú. También puede que ocurriera la preocupación por parte del gobierno de México. El presidente Pablo Morón dijo que se ha violado el querido proceso en la constitución de Perú. Perú se ha violado el querido proceso en la constitución de Perú. La situación que se dio por la familia de Dona El presidente, una vez más, dijo que México está aproximando de cerca de los 60 Pero, ni que, pues, no iba a que no se caiga a lo que pasa De que sigan los orientados las autoridades de mi país Esta es información, el presidente dio a la conferencia de prensa desde Villalosa, Tabasco Va a permanecer esta Habrá conferencias matrimoniales la próxima semana Que no, la única, que está en un recorrido por la exigencia de un grupo de Santabita, Tabasco Más o menos a una riqueza de Villalosa Una vez que termine con mucha supervisión En la refinería que está en el proceso de echarse a dar Revesará a Villalosa para volar a la Ciudad de México Él estará llegando a la Ciudad de México y pasar aquí una semana Aquí, para, pues, pasar la cinta, pues, en los cinco ...companía a su familia, y será a partir del momento de la próxima actividad, mirando la toque, la próxima, el próximo día de semana se estará, yéndose a descansar a estos años, ya que están en esa quinta que tiene. ...conocimos el nombre, y ahí estará contándonos el nombre, ya pasamos 20 años. Perfecto, por favor, por favor, te agradecemos la información, gracias. ...conocimos, muchas gracias, y feliz Navidad a todos y a todos lados. Feliz Navidad, ya estamos a las horas de celebrar la noche de Navidad, 2 de la tarde con 12 minutos, vamos a la pausa, y agradecemos. Escucha usted, a Francisco Sea, en la segunda emisión de Imagen Informativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!